esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal hijo de rogelio guerra rompe el silencio y asegura que sintió su presencia en casa hasta el momento no hay fecha para depositar las cenizas del primer actor el pasado 28 de febrero el primer actor rogelio guerra perdió la vida debido a eso teatro en corto decidió rendirle un pequeño homenaje póstumo el pasado fin de semana en el espacio cultural se develó una placa con el nombre del actor en el evento y como invitados de honor estuvieron la esposa de rogelio guerra maribel robles así como sus hijos carlo y aldo guerra lolita cortés una de las creadoras del proyecto y ante los medios de comunicación no pudo contener el llanto sus palabras fueron quiero porque así es entre sollozos porque en el mundo así es quiero que por favor les pido que hagamos un minuto de aplausos para un maestro un gran maestro que demostró el hombre el artista en todos sus sentidos el padre el compañero dijo entre lágrimas detalló que cuando el primer actor estuvo hospitalizado le fueron a cantar pero ella no pudo entrar a la habitación uno de los momentos en los que se puso muy grave pidió que fuéramos mi hermana y yo a verlo y que si le íbamos a cantar le dije claro vamos y de ahí nos vamos al teatro nos pudimos meter a terapia intensiva mi hermana entró yo no pude y me caí y acabaron ellas asistiendo bien y tras el evento y en entrevista para ventaneando aldo contó que ha sentido la presencia de su padre en casa fueron unos guantes que se acomodaron solos de repente de una manera muy extraña en el piso era una cosa extraña pero fuera de eso lo sentimos como cerca que está aquí es una sensación explicó en tanto maribel dijo que es triste que este tipo de reconocimientos ceden cuando las personas ya no están no obstante aseguró que se sienten emocionados porque es una manera en la que rogelio puede ser recordado afirmó que continúa pendiente la fecha para depositar las cenizas pues dependen de que la hermana mayor de guerra llegue a méxico en la información te dejo el enlace de la entrevista completa suscríbete para más vídeos suscríbete para más vídeos